Yo no tenía una casa, mi casa era un hogar, donde nos criamos con amor, con afecto. Nuestros viejos haciendo un esfuerzo muy grande para que podamos ser pibes felices. No sobraban cosas, pero tengo el agradecimiento eterno de que nunca nos hicieron faltar nada. Siempre estaré muy agradecido a mis viejos. Era un pibe que lo único que quería era jugar a la pelota, era lo que más me gustaba. Yo soy de la época donde se jugaba a la pelota en la calle o en los terrenos baldíos, también en los clubes de barrio, digamos. La famosa cancha de 5 contra 5 en pista, el babi fútbol. Pero también de esa infancia recuerdo muchos en Temperley, varios terrenos baldíos, donde ahora, bajo mi punto de vista, lamentablemente ya construyen duplex y hacen departamentos y demás. Pero esos terrenos eran el refugio nuestro para, una vez terminado el colegio, salir a jugar a la pelota con los pibes del barrio hasta que se iba haciendo de noche. Mi vieja no tenía ningún problema con eso, pero sí quería que en algún momento vuelva a casa porque si lo único que hacía era jugar a la pelota, el colegio quedaba de lado. Y ella trataba de exigirme bien que le dé bola al colegio, pero siempre recuerdo cuando pasamos de escalada a vivir a Temperley, yo vivía en una esquina y tenía una ventana que por supuesto en esa época no tenía rejas. Porque estoy hablando de principios de los 80. Y bueno, cuando mi vieja por ahí dormía la siesta y eso, y yo había tenido algún tema por el cual no me dejaba salir, levantaba la persiana y escapaba por la ventana, porque por supuesto la puerta la dejaba cerrada, escapaba por la ventana para ir a jugar a la pelota con los pibes, que era lo más lindo que me pasaba en esa época. Yo creo que como todo pibe que hoy tiene, como yo tenía en esa época, seis o siete años, quieren ser Messi, yo por supuesto en ese momento me ilusionaba con ver, lo veía Maradona y por supuesto quería, obviamente no, nunca iba a poder ser como él, pero sí, ¿te acordás que cuando jugábamos nos poníamos nombres de jugadores? Y bueno, yo decía la lleva Maradona, por lo menos cumplía el sueño ahí, la toca Maradona, la lleva Maradona y cada uno relataba con el apellido que le tocaba, los arqueros elegían de esa época filiolo a Gatti, y bueno, la verdad que todavía a esa edad no lo pensaba tan directamente, pero cuando fueron pasando los años sí tuve la ilusión de poder ser futbolista. Mi viejo, digamos, al igual que yo y porque también me lo trasladó en esa infancia, era más futbolero, a mi papá lo que le gustaba era el fútbol, de hecho, él tuvo también la incursión de jugar en algunos clubes de la zona sur y demás, era tremendamente futbolero. Entonces, yo no lo veía como el árbitro, yo sabía la actividad que él hacía, veía que en esa época, ya estando en primera división, disfrutaba mucho de lo que hacía, pero nunca jamás algo de parte de él hacia mí vinculado al arbitraje, sino siempre vinculado al deporte más lindo del mundo para nosotros, que es el fútbol. Lo que antes percibíamos como una cargada o que se pasaba un poco de rosca de parte de algunos chicos para con alguien del grupo, hoy es un tema que está muy en auge, que es el tema del bullying y que se está tratando mucho para, bueno, para tratar de erradicarlo entre los chicos, eso conmigo no pasaba, mis compañeros eran más generosos y de consultar cosas y de que, y si, bueno, mi viejo tenía la chance de poder traer una pelota profesional, yo la compartía con mis amigos y estaban felices, digamos, este, no, siempre muy, muy cercanos a mí, entendiendo que éramos una, una familia vinculada al fútbol y, y nunca con, con ningún agravio. De hecho, este, siempre recuerdo, ya más empezando los, los años de secundaria, un profesor de geografía, donde los pibes me agradecían mucho porque el lunes era, el tipo era re futbolero y era tratar de tocar los temas arbitrales y alguno de mi viejo, entonces el tipo dejaba geografía de lado un poquito y charlábamos, charlábamos del partido de mi viejo y de los demás partidos, entonces los pibes disfrutaban porque no, no hacían nada, digamos, entonces me tenían como aliado para hablar de esas cosas, este, no, siempre apoyo, no tengo, no tengo recuerdos de, de alguna cuestión vinculada con, con la tarea de mi viejo. La familia era futbolera, pero mi vieja, por intermedio de sus padres también, mi abuelo era futbolero, le gustaba, pero ella no, no, no depositaba tanto tiempo en eso, viste, tenía su laburo, digamos, mi mamá fue técnica en medicina nuclear en el hospital Churruca y se experimentó en eso, muy dedicada a nosotros y a su trabajo, pero las cosas de mi viejo, no, 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 digamos, no, no hacía tanto hincapié en charlar sobre eso. Si había alguna situación compleja como en algún momento tuvo que pasar porque las pasó, por supuesto, siempre cerca de él. Él tuvo un inconveniente complejo en Tucumán, de agresiones que sufrió, inclusive físicas y, bueno, esa mañana la recuerdo perfectamente. Este, este, mi viejo llegando a casa, a mí me habían dejado con, con mis abuelos, los que vivían cerca de casa en Temperley y, y sí, verlo llegar en una situación difícil, viste, y mi mamá al lado de él, acompañándolo. Por supuesto que ese momento, sí lo, lo sufrió mucho ella y yo, eh, mi hermana le llevo cinco años, ella era muy chiquita y yo ya podía observar algunas cosas que, viste, como decís vos, la inocencia, pero, eh, bueno, mis hijas hoy se dan cuenta de todo, digamos, tengo a Francisca de, de cuatro, que es la más chiquita, bueno, después Amparo y, de diez y Consuelo de ocho, pero me sorprende mucho la más chiquita que con cuatro ya se da cuenta de todo. Entonces, yo aquella vez me di cuenta de, de que algo, eh, malo había pasado y, y bueno, mi vieja siempre muy cerca, muy cerca de él. Tenía 17 años, estaba terminando el secundario y esta situación de, a ver, no, 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 no la situación de la frustración con el fútbol, porque yo lo había, lo había probado, lo había vivido, eh, quizá acepto que, que mis cualidades no, quizá no, no, no daban para, para el fútbol de primer nivel. Entonces, este, no por una, una frustración como futbolista, sino para esta vinculación al, al deporte que más me gusta, al, al amor, digamos, por el juego, al amor por la pelota con la que me crié de pibe, ese, ese primer juguete que me regalaron mis viejos. Y entendí que, que el arbitraje iba a saciar esa necesidad de fútbol que yo tenía casi diaria. Soñar con dirigir, eh, en ese momento, de esa edad, con un estadio repleto, era un sueño. Y, y también pensar, voy a estar adentro de la cancha, voy a estar cerca de, de los que son, los que yo quise ser y no pude. No pagué el ticket, puedo ver el partido, este, y bueno, por supuesto llevarlo a buen puerto mediante las reglas de juego y, y eso me, me atrapó. Yo me había cruzado con un amigo de mi viejo, este, que le dejó el arbitraje, un, un gran amigo, un fiel amigo de mi viejo, que es Juan Carlos López Cobret, que fue árbitro hasta primera B y primera B nacional. Y, y, charlamos y, y le comenté de que tenía ganas de, de llenar la planilla para hacer el curso de árbitro. Y esa misma noche o al día siguiente, se los comenté a mi viejo, ellos estaban acostados, viste, en la cama, cuando un hijo se acerca a saludar a los padres que están en la cama. Mi viejo se había acostado mirando la tele, que yo, le digo, mirá, voy a llenar la planilla, voy a hacer el curso, voy a intentar. Y mi viejo, viste, me miró, me diciendo, bueno, si a vos te gusta, si te parece que puede ser, si te entusiasma, dale para adelante. Este, no me contó cosas que iba a empezar a conocer más adelante, que estoy feliz de haberlas transitado, porque también me formaron para, para lo que, para el tiempo que me quede de vida, por supuesto. Pero, sin contarme demasiado, me apoyó. Y mi vieja también, fueron, fueron de la mano con eso y ahí arranqué el curso. No sé si es estar un poco loco, pero es querer encarar dentro de tu vida una, por momentos, algunas situaciones de riesgo. Se vive una adrenalina que no es fácil de describir y la verdad que para mí fue atrapante. 110 partidos en primera D, 110 en primera D, 90 en primera C, más o menos 70 en primera B. Y ya en la B nacional tendré entre 30 y 40 partidos para luego debutar en Gimnasia, Bodo y Cruz, en La Plata, en agosto del 2009, para debutar en primera. Un árbitro se puede equivocar con un penal, con una tarjeta roja, puede cortar una ley de ventaja que podía terminar en gol y ser un error. Pero la deshonestidad no puede tomarse como un error. Lo que pasa es que a veces, en Argentina, se han denostado tanto los valores y principios, por lo menos con los que yo siento que me educaron mis viejos y mis abuelos, y con los que no voy a claudicar, son los que estoy, junto con mi mujer, trasladándole a mis hijas, que ser honesto parecería que pasó a ser una virtud, cuando debe ser una obligación. Ante eso yo digo, pruebas, y cuando están las pruebas, ese árbitro automáticamente debe estar fuera de la AFA. Todas las carreras que cada uno de nosotros emprenda tienen momentos más complejos, otros de más felicidad, pero en todos los momentos siempre mucho apoyo. Nos conocimos de muy jóvenes, cuando ella estaba haciendo su carrera para ser maestra jardinera, y cuando yo estaba haciendo el curso de árbitro, entonces nos acompañábamos mucho mutuamente. Ella a veces venía a alguna de las canchas donde me tocaba dirigir chiquitos inferiores, y a veces los domingos yo estaba con ella y me bancaba que tenía que recortar y hacer su laburo, y recortar cartulina y papel glacé, porque al día siguiente tenía su clase con sus alumnos. Entonces, siempre también apoyándola con lo suyo, porque ahí sí puedo decirte que en casa somos dos, que trabajamos, ejercemos una tarea profesional por la vocación que tenemos. Su tarea y su laburo es vocacional y el mío también, así que siempre de mucho apoyo en todos los momentos al lado mío, y siempre voy a estar agradecido porque yo creo que esa es la forma, ¿verdad? La cantidad de tiempo que ha pasado, estamos juntos desde los 18 años, y un montón de las cosas súper positivas que vivimos tiene que ver con apoyarnos mutuamente, así que voy a estar agradecido toda la vida con ella, y además por la posibilidad que me dio ella de formar un hogar. Yo estoy feliz pudiendo decir que no tengo una casa, sino que lo que tengo es un hogar. Cuando paso la puerta para entrar a mi hogar, precisamente, de parte de ella, de mis hijas, es todo amor, es todo felicidad, es el lugar donde sin duda más feliz me siento. Muchas veces la gente dice, no, yo soy feliz yendo a veranear a tal lugar, o yéndome de viaje a Europa, o yendo a unas vacaciones en el Caribe. Por supuesto que todas esas cosas para pasar lindos momentos con la familia están buenísimas, pero el lugar más lindo en el que más yo disfruto mi vida es en mi hogar. Los momentos donde más disfruté hasta este momento de mi vida fue con mis hijas, con mi mujer, con mi familia, con mi hogar. Todo eso está primero que cualquier otra cosa, y te diría que hasta decirte que no es lo más importante, sino creo que es lo único. A los inferiores jugábamos los sábados, esperando el sábado para jugar. Me hizo entender cosas que después apliqué como árbitro. Ahí sí yo salía del colegio y me tomaba el tren de Temperley y Avellaneda para ir a entrenar todos los días. Era una época de los clubes argentinos que no era, digamos, hoy los sponsors visten, por lo que yo percibo y veo, visten a todas las inferiores. En esa época teníamos un pantalón justo, una remera justa, la ropa para entrenar era nuestra. Pero te digo, era muy chico, hoy tengo 42, y lo tengo en mi memoria. Hay otras cosas que olvidé, que se me fueron pasando. Pero esto lo tengo en mi memoria, porque también me formó como tipo. Compartir un grupo de chicos que hacían un esfuerzo enorme, todos para llegar al entrenamiento, para tener un mango para el colectivo, una bebida, una gaseosa después del entrenamiento en la esquina. Y eso me formó también para la vida. La verdad que con esa etapa de mi vida y para con los chicos que compartimos ese grupo, estoy súper agradecido.